Bueno, antes de empezar, recordaros que tenemos el canal secundario de crítica donde tenemos vídeos de cosas que afectan a alguno de los videojuegos y es recomendable que lo veáis, os lo dejo en la descripción Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Soy Tarotsi y vamos a continuar con el gameplay del Kiwi Equipster Alcoides para el entorno Wii U modo cooperativo para los poderes, contra 2 Hola Con Defecto, con Replay Hola Y con Cloud Hola Nos quedamos hasta llegar aquí al mundo 4 Entramos al mundo 4 Y entramos Acuides en el primer momento Acuides en el primer momento Acuides en el primer momento No veo Tengo que tener ¿Puedo jugar? No, tú puedes No, pues tú No, no 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 No Y de vez en cuando se van... No podria hacer otra cosa, no tiene adulto... A lo mejor es que el aire podria explotar eh Aquí tiene tiempo de que van a pelear Ahora le he hecho una masada para volver a... A suelto momento Ya para cagar el... El pincel Aquí hay una... Que me la he cogido ya en mi lado Esta zumbete este... Este... Esta zona eh Para poder resaltar mucho encima de las nubes que nos necesitamos para... Para que nos maten eh ¡Vamos! 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 ¡Alé! A mi no da igual Bien, no? Si, ok. Hasta que ahora se insiste. No creo que hay más. Por eso hay que ir mucho para recuperar ahora. 5p. Porque esta esto. Está bien. Y andale. No sé. No joder. No maten. O sea, las nubes tienen 13 mil. Toda, las nubes tienen una duración. Hay que durar nada menos. Hay que aprovechar las corrientes de aire. Para... Que te llevan para arriba. Que te llevan para... Bueno, por lo menos hemos llegado a un punto de control. A ver... ... A ver. Una vez que se metió vida No estoy lleno con el avión Un coper, no se me sacó un coper Mira que hay un cañón Mira que hay un cañón Mira que hay un cañón Aquí hay una puerta, aquí hay una vida, a ver si la puedo conseguir Tenemos que romper esto Ay, ya no se insiste La manita, ahí está, ahí está, ahí está Rápido, coperme ¿Qué trae? Bueno, se me ha quedado el reloj de aquí para conseguir unos spalmers en un cobre Ahora este es el coche y esto es la ventrilla Vaya hombre Muy bien Mi vida Pues parece que puedo volver a pasarse la mano Lleva Podemos si quiere evadir lo del desafío Sí, porque... Necesita hacer un BP Vale El desafío pasamos de él El desafío pasamos de él Vale, cuidado que hay... Vale 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 es más lungo, como pasan las nubes literalmente no, en todo no, pero vamos a intentarlo a por si me ve un poco más Los 2 yo tuve deshaciendo el camino y las otras 3 seguimos. ¡Ruay! ¡Alejame el rey! ¡Alejame el rey! ¡Alejame el rey! ¡Alejame el rey! ¡Si! Voy a ir poniendo camino para... ¡Cógete eso! ¡Avanza ahí! ¡Alejame el rey! 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 Ya no, ya voy despejando lo que está abajo. Ya nos queda la poca, también. No, mucho. Estamos ya llegando, de hecho creo que ya... Cogeros el tipo y ver si podéis. A ver, pero no le he dado. Ahora sí intenta coger lo que le hace bien, ¿eh? Casi me da. Luego ha sido otra vez el rey. Nos han matado unas pocas veces, pero ha sido un poco raro. Un cofre. Era el único cofre posible, ¿no? No, hay cinco. Adiós. Nos hemos encontrado. Gracias por aquí el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, sabéis suscribiros al canal, darle al like, comentar y compartir y nada. Muchas gracias por todos, chavales, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Déjalo en buen recodo y vamos a probar si quieres. ¡Adiós!